En esta materia lo que hacemos es tratar de acercar a los estudiantes a un contexto que tenga que ver muy con el avión, que tenga que ver con todas las operaciones que se realizan dentro de la cabina, con todas las situaciones, tratamos de asemejar las situaciones en las que se van a ver involucrados los auxiliares de vuelo o las personas que van a trabajar futuramente en un aeropuerto. Y eso es lo personal que este tipo de prácticas y experiencias no solo nos ayudan a asentar los conocimientos que hemos aprendido en el aula de clases, sino que además nos ayuda para prepararnos a futuro para nuestro campo de acción. Realmente encuentro muy gratificante este tipo de experiencias. Traer a los estudiantes este tipo de espacios, este tipo de maquetas, permite que podamos fortalecer nuestras metodologías de enseñanza y permitir vivir una experiencia mucho más real, una experiencia que permita aplicar todos esos conocimientos que han adquirido a lo largo de la carrera y que sus destrezas y sus habilidades se puedan desarrollar en un entorno lo más real posible.